Conexión vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo, conexión vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Conexión vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo, que ven este espacio en directo, por su señal de aire natural en los municipios de todo el Triángulo del Café, quienes no tienen parabólica en el campo, en fin, la señal del aire directa, del aire, antena. En el país y en muchas partes, desde luego, y obviamente todas las personas que tienen diferentes sistemas de televisión paga, mil y mil gracias por su audiencia, por su sintonía, por estar acompañándonos. A las personas que en el país y fuera del país ven por internet el programa, y ven el canal por internet también en www.telecafé.gov.co, es la dirección o simplemente en Google o en un buscador Telecafé, y ahí sale la forma de comunicarse con el canal, de ver toda la programación de nuestro canal y desde luego este programa. En fin, ahora que la tecnología nos comunica, nos mantiene en contacto en todo el mundo, millones de gracias a todos ustedes que están pendientes de nuestro canal y desde luego de nuestro programa Conexión Vital. Desde Manizales un saludo muy especial hoy, en directo y en repetición también, y ahí aprovecho igualmente para dar los agradecimientos a las personas que a veces nosotros creemos que son más quienes ven el programa en repetición a las 11 de la noche, porque así nos lo hacen saber. Doctor Jorge Enrique Rojas, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván, y buenas tardes a todos ustedes. Gracias por compartir con nosotros este espacio de prevención, de educación en salud. Nosotros queremos con este espacio hacer una orientación, más no pretendemos reemplazar una consulta médica. Queremos compartir con todos ustedes tantas anécdotas que nos ocurren en nuestra práctica médica, resolver sus inquietudes con todos los especialistas que llegan al contacto de Conexión Vital para sus preguntas y hacer de esto algo más práctico, más ameno, más didáctico y también para quejarnos. Y antes de la píldora del optimismo hoy me sucedió algo que yo digo, ¿por qué uno estudia tanta medicina para hacer tanto daño? Hoy iba una señora muy angustiada a la consulta porque su médico la atendió y le dijo, hágase este examen porque de pronto usted tiene un cáncer, es posible que tenga un cáncer. Pues yo no sé de qué se ufana uno de estudiar medicina para decirle a una pobre señora, es que va a tener un cáncer, usted como que tiene un cáncer. Entonces mientras le hacen el examen, sufra, sufra tres, cuatro, seis meses mientras la EPS le hace el examen, sufra, me gusta que sufra. Eso no debería ser un médico. Yo quedo aturdido todos los días de oír las historias de muchos colegas. Pues ¿dónde está la humildad? Como si ellos no hicieran popó, como si ellos no orinaran, como si no les diera cánceres, como si a ellos no se enfermaran. Entonces al pobre paciente que estaba sentada, vaya porque usted posiblemente va a tener un cáncer. Yo creo que nosotros tenemos que cambiar ese concepto de la práctica médica. Esa señora fue hoy en un estado de presión. Acaba de morirse. No, me pareció, era a mí. Es que, pues lo repito, mientras uno sentado en un consultorio halagado de un fonendoscopio, una bata, no vea al paciente, a su mamá ahí sentada, a ver si es capaz uno de decirle, ah, pues a ver si es que tiene un cáncer. Es muy difícil. Entonces todos los días usted no tiene cura, usted tiene que tomar, mire la otra. Se va a morir, le quedan seis meses, seis semanas, en fin. La otra, me llegó una señora con gastritis esta semana y la vio, al parecer un gastroenterólogo en Cartago. Usted tiene que tomar omeprazor el resto de la vida, pues como si el omeprazor fuera agua bendita, como si eso no diera efectos secundarios severos. El resto de la vida, y el resto de la vida ya pueden ser 40 años. Entonces yo no sé por qué nos falta tanta humildad en todos. Y yo digo, hablo de la medicina porque es lo que estudié, pero lo ve uno en la ingeniería, en los abogados, ni qué decir, lo ve uno en las personas que se ufanan de grandes puestos, especialmente quienes los tienen temporales, los políticos y demás, y se ufanan de cosas grandes y después los ve unos llevados. Pues por qué nos falta tanta humildad, por qué tenemos que hacerle tanto daño a esa pobre señora, es que vaya que usted posiblemente, yo creo, es que usted va a tener un cáncer. Pues hágase el examen, señora, a ver qué pasa. Qué diferencia. Y como usted dice, ¿será que la mamá es capaz de ese médico decirle lo mismo? No, muy triste. Falta mucha humanidad, falta mucha humildad, falta mucho trato humano en la medicina regularmente hacia todos los pacientes y la gente. Que bien maltratados estamos, definitivamente por el sistema de salud pésimo, pésimo, pésimo en Colombia, para que vengan este tipo de profesionales a echarle más fuego a la hoguera, a echarle más candela a esto en cuestiones de salud y bueno, hace falta realmente mucha humildad, esa es la palabra, mucha humanidad, mucha humanidad en el trato de la parte profesional. Los pacientes no tienen que quedar callados también, es que yo no sé por qué uno no tiene el derecho de expresar. Atendía también ayer una señora, esposa de un docente, que uno decía, muchos pacientes están enfermos hasta por la propia persona que lo acompaña. Uno aprende tanto, ve tantas cosas uno en la historia clínica, que uno dice, es increíble, pues, que sucedan cosas. Y ahí es donde uno dice, las enfermedades no todas se tratan con pasticas. Hay enfermedades que necesitan cosas muy distintas al creer que, pues, es tómese esto el resto de la vida y ya. El amor. No, hay cosas muy grandes y definitivamente tenemos que hacer un alto en el camino y ser todos ustedes, todos cada vez más guapos y ser más responsables de su propia salud y su propia enfermedad. Y cada uno de ustedes tiene derecho a que sean respetados aún en la parte médica. Y como yo siempre insisto, lo mejor es no enfermarse. Aquí uno no puede darse el uso de enfermarse. ¿Y cómo no enfermarse? Pues, cuidando tantas cosas, cuidando la alimentación, cuidando el estilo de vida, no intoxicando el cuerpo, en fin, como usted dice, haciendo ejercicio, tantas cosas. Y tratar de no enfermarse, ir uno al médico a buscar que le hagan unos chequeos, unos exámenes rutinarios y que finalmente ojalá el médico tenga que decir, no, está muy bien, está muy bien. Pero como maltratamos tanto este cuerpo, como no lo cuidamos suficientemente, entonces, y como acostumbramos además que cuando está ya el cuerpo bien agotado y está la enfermedad en gestación o está en estado terminal, entonces ahí sí, vamos al médico a ver qué pasa. Ahí se acelera de pronto más la enfermedad. Bueno, vamos a este corte de comerciales con la píldora de optimismo incluida. Y al regresar abriremos nuestra línea gratis, 018000127222, para que ustedes desde cualquier parte se puedan comunicar con nosotros. Aquí en Conexión Vital, bienvenidos. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra, les ayuda en la formación de pre y probióticos. Además, es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora, en tiendas naturistas. Este es el más reciente de los medicamentos Dr. Rojas, Advans, una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal, gengibitis, herpes bucal, amigdalitis, enfermedad periodontal, mal aliento, halitosis, una gran ayuda en la odontología. Una mezcla perfecta de chinasea y plantas medicinales. Consiga Advans en tiendas naturistas. Pedidos en Manizales, teléfono 884-8055. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Un matrimonio indisoluble. Apis velífica y árnica montana. El amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Terapia de oxigenación hiperbárica. La mayoría de las enfermedades presentan bajos niveles de oxígeno, inflamación y mala circulación. Dentro de una cámara hiperbárica, el paciente respira oxígeno 100% puro, lo cual se traduce en mejoría clínica notoria en pocas semanas de tratamiento. El Dr. César Augusto Patiño Bermúdez es pionero en terapia de oxigenación hiperbárica. Ustedes lo contactan en Pereira, en el teléfono 335-3663. 335-3663. Medicamentos Dr. Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista, Luz y Vida, el tradicional en Armenia, frente a la Lotería del Quindío y en el Centro Comercial Calima, ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá, encuentre con nosotros todos los medicamentos Dr. Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, punto de venta e IPS. Encuentre todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayudan a transformar tu salud. Citas y servicio domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. Vildren, gran drenador, desintoxicante y depurador. Un producto que protege el hígado, que descongestiona la vesícula biliar. Un gran complemento al Alcagras. Un producto para colesterol y triglicéridos y para problemas hepáticos. Un elixir que ustedes consiguen en tiendas naturistas. Vildren, 10 años en el mercado. Corrija la posición plana de la cama. Pase noches saludables y días felices con la almohada antirreflujo. Una ayuda para evitar las molestias de la gastritis, el reflujo, hernia hiatal y el asma. Una técnica diseñada para cumplir con las especificaciones dadas por los médicos especialistas. Elaborado con materia prima de óptima calidad. Informes 331-0372 o al celular 308-33-5200. Bueno, vamos entonces, como lo había dicho antes de comerciales y antes de la píldora de optimismo, con nuestra línea gratis 018-127-222. Desde cualquier parte del país, esa llamada no le cuesta nada. La paga Telecafé, 018-127-222. Antes de cualquier comunicación de este tipo, quiero hacerle esta pregunta que a su vez nos transmiten por Twitter. ¿Qué frutas son buenas para fortalecer el sistema respiratorio? Bueno, el sistema respiratorio tiene ciertas cosas que necesita para que funcione adecuadamente. Uno, mover esas secreciones. Y dos, un antioxidante. Nosotros estamos expuestos a muchos problemas tóxicos en el pulmón porque estamos respirando tóxicos. Empresas, carros, en fin. Y hay una fruta muy buena que se llama Marañón. El Marañón tiene propiedades excelentes porque es broncodilatador y mucolítico. Es más de tierra cálida. Inclusive el Marañón tiene en la parte superior una almendra grandecita que también se puede consumir. Hay otra que es la papaya con miel y sábila. Tiene otras propiedades excelentes. Inhaladas, ustedes pueden hacer inhalaciones de remolacha con eucalipto. Y consumir cebolla de huevo es otra gran opción. Dentro de los condimentos está el jengibre. El jengibre se prepara con agua de panela y si la persona es diabética, con una aromática sin azúcar. Pero el jengibre tiene grandes propiedades mucolíticas y desintoxicantes y antioxidantes. Hay un producto que llama Goji que ayuda mucho en las personas con alergias y demás. Hay un producto que ha reunido varios de estos componentes que se llama Pulmonat y es un elixer que ayuda también a mejorar las vías respiratorias. Vamos con la primera comunicación línea gratis 018000-127222 y es en Bello, Antioquia. Marina, bienvenida. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Adelante. Buenos días, doctor. Buenos días. Para hacerle una preguntita al doctor Rojas. En Estados Unidos, ¿dónde se pueden conseguir los productos suyos? Gracias. Allá en ninguna parte. No. Pero muchos de los productos que yo doy acá, por ejemplo, el gingo y lobo, el omega, la lecitina, la glucosamina, la vitamina C, los propóleos, todos los venden en los vitamin food, que son los alimentos donde venden vitaminas y demás, o los GMC. Son cadenas donde ustedes pueden conseguir productos, hay una gran variedad, hay unas tiendas naturistas bellísimas allá. Y ahí, básicamente, existen todo lo que nosotros decimos. Entonces, existen productos importados, está la chía, usted acaba de llegar de California y está invadido en chía y en quinoa y en amaranto y demás. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es buscar la página www.doctorrojas.net, ahí hay ciertas recomendaciones, y tratar de buscar esos principios activos en otros productos que consiguen en Estados Unidos. Entonces, aunque de aquí los familiares llevan muchos productos suyos para Estados Unidos, ¿no es cierto? María está en Armenia. Adelante, María, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, María. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, lo que pasa es que tengo pendiente una cirugía de cadera, una cirugía de cadera, y entonces me mandaron una dieta prequirúrgica. Y en la dieta me quitaron todos los granos, todo lo que son granos, pero me incluyeron una vez a la semana carne de cerdo y carne de res, y yo eso no lo puedo comer porque me duelen las articulaciones. Entonces, quería saber por qué podría cambiar yo esas carnes. Muchísimas gracias. Señora, yo creo que el problema suyo no es cambiar de dieta. Perdóneme, usted lo que tiene que cambiar es de médico. Ese es su problema. Pues perdóneme, pero que uno le diga a un paciente que le hace una cirugía y que coma carne de cerdo y que coma carne de res, nunca en su formación médica cogió un libro de nutrición. Discúlpeme señora, cambie de médico. Los granos es un gran alimento para preparar y para mejorar cualquier cirugía, porque son ricos en minerales y en hierro. Anoche estábamos estudiando casualmente en Pereira, en nuestro parque médico, con más de 25 médicos. Y teníamos, busquen el programa de ayer, estábamos con un agrónomo que tiene una gran investigación en nutrientes, y hablábamos de hortalizas, de verduras, de cereales, de granos. Las grandes propiedades que tienen, tan raro, un ingeniero agrónomo lo entiende y un médico no. La carne de cerdo y la carne de cerdo, de res, le van a empeorar la cirugía. Vamos a Ocaña, norte de Santander. Alexander, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Yo estuve escuchando, viendo el programa ayer, y quería hacerle una preguntita. ¿Será que uno puede tomar la linaza y la leche? No tiene ningún problema, por favor. ¿La linaza y leche de almendras? ¿La linaza y leche de almendras? Esto es molida. O sea, me tomo la linaza molida en el jugo del almuerzo, y quisiera saber si me puedo tomar la leche de alpiste en ayuno. Ah, ya. Miren, tenemos un problema con las cascarillas de los granos, de los cereales, especialmente la linaza y el alpiste. Especialmente el alpiste, tiene una cascarilla muy dura, difícil de digerir. Por eso, el proceso de elaboración es el siguiente. Primero, yo voy a poner el ejemplo de ayer. En el derecho existe una palabra que dice, echa la ley, echa la trampa. En la medicina también. ¿Por qué? Entonces, se descubrieron con estudios serios que el alpiste tenía propiedades terapéuticas. Pero no faltó quien fuera el ventajoso que dijera, es que hay alpiste para humanos y hay alpiste para los pájaros. Fresa. Es el mismo. Es lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo. Ahora, lo que tienen que hacer es que no lo compren molido. ¿Por qué? Porque cuando se muele el grano con la cascarilla, en la cascarilla hay mucha toxina y en la cascarilla hay fungicidas. Y es difícil, puede hacer alergia. Entonces, ustedes compren el alpiste, lo van a lavar bien, lo ponen a remojar, al día siguiente botan el agua con que lo remojaron, vuelven y lo lavan bien, lo licúan con agua limpia, lo cuelan, lo colado, lo pueden utilizar de abono en las maticas, lo pueden utilizar en otras cosas y esa lechita es la que van a consumir. Eso lo deben de hacer igual con la linaza y con todos los cereales. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo los fumigaron. Lo que sí sabemos es que adentro tiene propiedades nutricionales muy grandes y entre ellas, por ejemplo, el alpiste, ayuda para bajar colesterol, triglicérido, ayuda para limpiar las arterias, mejora el hígado graso, mejora el metabolismo de la grasa. Y la linaza, pues sabemos que tiene grandes propiedades nutricionales que también se puede consumir. Volvamos a Armenia. Alba Lucía, bienvenida. Buenas tardes. Alba Lucía. Buenas tardes, doctor. Es tan amable para preguntar. Resulta de que tengo un problema de artrosis, la C4 y la C5. Y el médico de medicina general me dice, no, tiene que hacerse operar o aguantarse el dolor, porque ya llevo como dos años y me coloco terapia, neurálme, acupuntura, me tomo de toda clase, ya me he gastado plata y ya me está empezando el dolor en la cadera. Y entonces ya yo no sé qué hacer con ese dolor. Hágase operar, señora. Miren, uno puede mirar muy bien las radiografías. Lo que sabemos es que cuando hay una hernia, un desplazamiento, un machacamiento, pues ningún analgésico va a enderezar un hueso. Por eso nosotros hacemos quiropraxia, que es un tratamiento en manos de una persona muy experta, obviamente, porque en eso hay que tener mucho cuidado, mucha seriedad, porque muchas personas empiezan a manipular la columna, pues el sobandero, y hacen peor daño. Pero Estados Unidos y Europa tiene en las universidades una carrera que se llama quiropraxia, y es una carrera, y está aprobado en todas estas partes del mundo. Entonces yo no acepto ni estoy de acuerdo que aquí alguien critique la quiropraxia cuando en Europa, que es donde está realmente la ciencia y de ahí para adelante, hacia la población del mundo, vayan a estar criticando una cosa que es milenaria. Entonces, muchas veces, usted tuvo un accidente, una fuerza mal hecha, una caída, un movimiento mal, y entonces usted pudo haber hecho un desplazamiento de la vértebra. Entonces digamos que sea de arriba. Y eso le machaca al nervio y produce un dolor. Entonces uno puede tratar con técnicas de manipulación como la quiropraxia, corregir lo suyo. Habría que mirar bien las radiografías. O de lo contrario, hay que hacer una cirugía. Hay que descomprimir la gente y dice ahí que qué horrible, que la columna y qué tal. Pues que realmente uno no entra a la columna, uno está haciendo las cirugías en el hueso. Ahí ven ustedes la anatomía. Entonces lo amarillito es el hueso, lo moradito es el cartílago, y ahí se da las hernias que es donde machaca el nervio. Entonces uno puede hacer muchas técnicas. La fisioterapia también es muy importante, pero habría que tener métodos diagnósticos. Bueno, usted ha hablado mucho de esto, pero la gente sigue preguntando las cosas. Y cada cuánto es bueno el enema de café, pero quiero ir a Bogotá primero. ¿Quién está en Bogotá? Amparo, bienvenida. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Adelante. Muchas gracias. Primero que todo, para felicitarlos por este programa tan lindo y de antemano agradecerle al doctor por su respuesta. La pregunta es, doctor, a mi esposo lo operaron antier de un carcinoma de cuero cabelludo. Y le cuento, doctor, que ha estado como muy, que le duele todo el cuerpo, ha estado como muy indispuesto. Él está tomando todos los medicamentos que le envió el cirujano. Entonces, él me decía que lo llamara a ver qué podría usted recomendarle, doctor. Muchísimas gracias. En Armenia hay una entidad que llama Export Health. Y ellos han reunido en coordinación de una persona, Claudia Rojas, un gran grupo de cirujanos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Preparan el paciente para la cirugía. Y esa es la palabra, preparan al paciente para la cirugía. Ahí ven ustedes la lesión en pantalla de lo que puede ser este tipo de cáncer. Entonces, uno hace, retira, lo manda donde un especialista médico que llama patólogo. Nosotros tenemos ahora, en vista de tanto proceso como esto, un patólogo trabajando con nosotros en nuestro parque médico. Hacemos inmunohistoquímica al doctor José Luis Cárdenas. Entonces, nosotros estamos tratando de agilizar eso. Yo tenía una señora seis meses esperando que le estudien una lesión de tiroides. Pues, cuando eso lo puede hacer un patólogo en un momento en la tarde. Entonces, no es justo. Por eso tenemos un patólogo que nos hace ese tipo de exámenes. Entonces, puede ser que la persona no está bien desintoxicada. Es la misma reacción de la cirugía. Muchas veces el anestésico. Entonces, volviendo al tema de Armenia. Entonces, el paciente se hace, se le prepara para la cirugía. Se le hace una dieta, un ayuno, una desintoxicación. Se le suspenden los alimentos animales. Se les hace el enema de café. Se les da el desintol. El paciente entra limpio al quirófano, ¿no? Llega desintoxicado. ¿Quién es el que se beneficia de todo eso además del paciente? El cirujano. Menos llamadas a las tres de la mañana. Más rápido se alivia el paciente. Pero no, llega el paciente. Está de una vez al quirófano. No sabemos si está estreñido, intoxicado o vuelto o nada. Nosotros tenemos que limpiar el cuerpo. Tenemos que hacerle un preparativo para un acto quirúrgico. Entonces, yo le aconsejo en el caso de su esposo que este fin de semana consuma únicamente frutas y aguas. Le puede dar verdura. Eso puede ser. Hay una bebida ahora rehidratante que se llama Revital. Que tiene gran cantidad de electrolitos y tiene stevia y tiene drenadores. Eso es un producto que pueden utilizar para hidratarse bien. Pero harta fruta. Que con eso van a tener resultados excelentes. Tenemos otra llamada. Creo que es en Villamaría. ¿Quién está en Villamaría? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Con Luz Marina. Luz Marina. Bienvenida. Para dar los agradecimientos al doctor porque le dije a mi mamá muy enferma y me la tiene pues, como dice el cuento, como una uva. Y quería comentarle, tiene, dice el potasio, el sodio, se le bajó totalmente, dice que no tiene nada de sodio. Y el médico dice que para recuperarse lo que dice que hay que darle sal, que las comidas saladitas, que no sé qué. Quería que usted me dijera que es bueno para que ella recupere el potasio y no sé si el sodio y no sé si también el potasio. Porque mantiene mareada, hace el oficio y tiene que tirarse a la cama porque queda maluqueada, indispuesta. Y entonces, a ver, usted que me recomienda, doctor. Muchísimas gracias. Hay un tratamiento del cual se está estudiando mucho que creo que vale la cajita de dos o tres mil pesos. Y tenía una vaquita, que es el bicarbonato de soda. El bicarbonato de soda es sodio, ¿cierto? Y este ayuda muchísimo. Y podría tomarlo un poquito, no se van a exceder. Eso es una pizca, lo que cojan con la punta de un cuchillo y lo van a tomar en agua dos o tres veces al día. Además es excelente para los pacientes con cáncer. Y esto podría ser una gran ayuda. Si van a utilizar sal, traten de utilizar sal marina, que tiene más propiedades. Pero es cierto, si está abajo en sodio, habría que mirar eso. Ahora, tenemos que mirar si está tomando diuréticos, cómo está la función renal. Entonces hay que hacer otros exámenes para uno poder estudiar por qué se le bajó el sodio. No es, se me bajó, entonces tomo. No es, por qué se me está bajando. Y eso es lo que ya debe estar en estudios. Una pregunta por el Twitter. Tengo 54 años, siento que toda mi piel está muy reseca, tirante. Me está preguntando. La verdad, no sabría. Pues es que la piel se pone reseca y tirante por problemas de tiroides, por problemas metabólicos, por deficiencias nutricionales. Por el sol. Por el sol sin hidratar, por falta de líquido. Recuerden que el 70% de nosotros es agua. Entonces hay que tomar líquido. Ahorita hablaba del Revital, por ejemplo. Y otra cosa, apliquen el aceite tópico. Hay aceites muy buenos. El de linaza, el de ajonjolí. Son aceites que sirven muchísimo para mejorar la textura de la piel. Hay un aceite que ustedes pueden preparar, inclusive en sus casas, que es el aceite de pata. Bien preparado. Y tiene efectos muy positivos. Entonces, miren que estamos hablando de comida. Ojalá ustedes tengan la oportunidad de leer ese libro, ¿Cómo hacer de la cocina una farmacia? Son fórmulas y fórmulas y fórmulas porque se den cuenta que uno, con la comida, puede elaborar o darle al organismo los elementos necesarios para que él elabore los nutrientes, los elementos que necesita para que él mismo los absorba y pueda mejorar y funcionar mejor. Se acuerda que mañana, es el domingo, el festival de magia en Manizales, el domingo. Desde la una de la tarde en el bosque, perdón, en el coparque Los Yarumos. Es un festival de magia, primer festival de magia que se realiza en Manizales, organizado por Cafecito. Un hombre que ha tenido programas aquí en Telecafé también. Claro. Y que es cómico, es humorista, es cantante, es trovador, mago. Y reúne nueve magos en Manizales. La entrada es gratis en el ecoparque Los Yarumos el domingo desde la una de la tarde. La magia se toma a Manizales. Lástima que se perdió la platica del cablevía para subir a Los Yarumos. Ah, sí. Esa es una de las cosas que uno nos explica la plata que botan y un elefante blanco. Porque es que aquí en Manizales hay cable aéreo ya desde Manizales a Los Cámbulos y a Villamaría, que es otro municipio. Pero hicieron un cablecito desde una zona, digamos que la zona rosa de Manizales. Un cablecito de seis mil millones. De seis mil millones al ecoparque Los Yarumos, que es una zona boscosa, hermosísima en Manizales, alta, donde se aprecia toda la ciudad. Y hay sendero ecológico, hay teatros, bueno, en fin. Hicieron ese cablecito de seis mil millones de pesos y no funciona. Bueno, vamos a este corte de comunicaciones. Sí, acá funcionó. Una vez traté de montar ahí, hice una cola muy larga y eso, ¿no? Bueno, nunca lo puede estrenar tampoco. Qué triste. Vamos a hacer este corte de comerciales y ya regresamos con ustedes con más llamadas por nuestra línea gratis. 018000-127-222. Y esta es una nueva línea de productos que ustedes encuentran ahora en tiendas naturistas. Revital es un producto revitalizante, hidratante y energizante. Que además es el producto ideal con el cual ustedes pueden tomar sus medicamentos porque tiene componentes drenadores, evitando muchos efectos secundarios de los medicamentos que toman. Revital es un producto que tiene componentes naturales y homeopáticos, drenadores, y ayudan a hidratar en los casos de pacientes con diarrea o con procesos de deshidratación. Este producto ustedes lo consiguen en tiendas naturistas o los pueden ordenar en manizales en el teléfono 884-8055. Revital. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital procolágeno es excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital procolágeno. Consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de manimes en Pereira y en Manizales. Basulati, una mezcla de castaño de indias con ajo, plantas medicinales y componentes homeopáticos que ayudan a proteger el sistema cardiovascular, hipertensión arterial, úlcera varicosa, ateroesclerosis. Basulati, un producto en el mercado más de 10 años, ahora en tiendas naturistas, y un gran complemento para la enfermedad vascular, basulati. Vimos nuestro programa Conexión Vital hoy desde Manizales, recibiendo sus comunicaciones por la línea gratis 018000-127222. Hemos dejado un poco el Twitter y el correo electrónico de un lado, porque la semana anterior hicimos mucho énfasis en estas comunicaciones. Hoy queremos escucharles a ustedes al aire por la línea gratis 018000-127222. Así es que comuníquense en estos momentos que está la línea disponible, línea que no les cuesta o pago que no tienen que hacer, porque lo hace Telecafé por la línea, por eso les llama gratis 018000-127222. Viene próximamente Albert Ronald Morales, que se fue hace 12 años, me decía él, hoy hablé con él en España, vive en España, es el creador de la frutoterapia, y viene en junio a hacer el lanzamiento de su quinto libro, que no solamente va a tener frutoterapia, sino muchas otras cosas de la alimentación. Él llega el 7 de junio a Pereira, casualmente, que va a haber Expo Salud y Belleza, y lo vamos a tener allí, para que la gente tenga la oportunidad de, después de tantos años, de tener ese tema tan importante que es el de la frutoterapia. Y lo tendremos en varios talleres y conferencias y demás, esperamos que sea un aporte más. Así como ayer hablábamos de este tema, nosotros queremos que ustedes cada vez conozcan más de las riquezas que tenemos, que estamos desperdiciándonos, justo que se nos sigan podriendo las guayabas y tantas frutas, cuando tienen tantas propiedades, entonces estaremos haciendo varios programas para que ustedes conozcan y puedan utilizarlas para bien de la salud. Vamos a buscar a Manga, Leonor, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Doctor, me da mucho gusto saludarlo. Gracias, Leonor. Doctor, soy fiel de su programa y he bregado para poderle hacer unas preguntitas sobre mis problemas que tengo. Adelante. Resulta que tengo 52 años, a mí me mantiene un desaliento en el cuerpo, pero cada rato me tengo que estar tomando que un Reblum, un Vive 100 para mantener bien. Me mandé tomar el examen de tiroides y el del azúcar, la tiroides me salió en 2.62 y la azúcar me salió en 107. Pero no sé, cada rato me dan esos desalientos y desalientos y no sé qué es. Y a ver si me podría dar una receta de su droga. Bueno, mire, más que darle una receta es que usted debe seguir en estudios. Hay que mirar por qué una persona está en ese proceso. Es más, a veces tenemos que tener hasta un segundo concepto de laboratorio. Los exámenes de tiroides, descartar una hipoglicemia. Hay que mirar una anemia. Que usted no esté teniendo pérdidas, sangrados y demás. Porque por algo está perdiendo la energía. Algo pasa y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de mirar. Hay productos que le mejoran la energía. El Multiforti le da mucha energía, el Optimez, el Polen, el Goji. Son ayudas importantes. Ahorita hablamos del Revital como bebida rehidratante. Es decir, ahí es que entrar a mirar es el por qué con exámenes usted tiene ese proceso. Bueno, quien habló fue María. Ahora sí, vamos a escuchar a Leonora Bucaramanga. Leonor, buenas tardes. Ahora sí, vamos a escuchar a Leonora Bucaramanga. Leonor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Era para llamarlos, para felicitarlos por el programa. Gracias. Muchísimas gracias. Ya tenemos los medicamentos acá en Bucaramanga. Gracias. Doctor, es que imagínese que tengo un hijo de 20 años. Y resulta que desde el año pasado le salen muchas vejigas en la boca. Lo he llevado al médico y todo eso, pero no, le han dado aciclovir. Y no, esos labios se le pone terriblemente en el labio inferior, se le pone rojo y me dijeron que era como un herpes. Se le mandó a hacer el examen del herpes número 2 y salió negativo. Entonces, doctor, me tiene muy preocupada porque le han dado aciclovir. Ya se tomó 60 pasillas de aciclovir y a él le siguen saliendo vejigas. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. A usted es muy amable. Pues si ya le hicieron un examen y sale negativo, de pronto uno dice, ¿por qué le están dando entonces el antiviral? Obviamente hay que mirar muy bien la parte clínica. A veces hay deficiencias de vitamina A. A estas personas también se les rajan mucho los labios en la parte lateral. Y es algo importante en los pacientes es que traten de utilizar, hay un producto nuevo que se llama Advance, se escribe Advance, es un enjuague bucal. Y este tiene extracto de hojas de papaya y de tomate, pero también tiene propóleo, equinácea, tiene sábila, tiene propóleos. Y estos componentes son grandes cicatrizantes de la enfermedad de la boca. Entonces, llaguitas en la boca, gingivos, tomatitis herpética, problemas de mal aliento, amigdalitis, toda esa patología de la boca. Ahora bien, hay que mirar que no se estén manipulando mucho, porque se arrancan los cueritos y eso hace que les entren bacterias y demás. Mantener bien hidratados, está la manteca de cacao, que es una ayuda muy fácil. Y la vaselina es otra de las cosas que podría utilizar. Y ojalá tomar una cucharada diaria de aceite de oliva o de linaza o de ajonjolí, pero esos aceites le van a ayudar mucho en la parte de hidratación. Vamos a Tuluá, Valle del Cauca. Juliana, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacerle una pregunta al doctor. Resulta que mi esposo tuvo un accidente, se cayó de una moto y se lastimó el fósil. Entonces, me gustaría saber la dirección para el quiropráctico. ¿En Pereira o en Manizales? Pues nosotros vivimos en Tuluá, donde nos queda más cerca. En Tuluá sería así, en Dos Quebradas, en La Pradera, el teléfono es 330-3975. 330-3975 o el 330-7104. Y hay que mirar y ojalá llevar radiografías. Yo insisto mucho que uno necesita los exámenes de laboratorio. Hay personas que hablan mucho de la medicina alternativa y tal. Sí, uno puede hacer medicina alternativa, uno puede hacer medicina biológica, medicina complementaria. Pero hay que saber a qué proceso, a qué patología. Por eso yo trato que los pacientes vayan en ayunas, les hacemos los exámenes de sangre. Y si necesita la evaluación del ginecólogo, del ecografista, si necesita todo ese equipo, la parte de odontología neurofocal. Es decir, que uno pueda realmente estar atentos a los exámenes. Y sería muy bueno si va a ir que lleve las radiografías. Vamos ahora a Dos Quebradas. Norberto, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes a don Iván y al doctor. Cordial saludo. Gracias. Doctor, le voy a hacer unas preguntitas. Yo quiero saber si las hemorroides es de convivir con el problema o se pueden erradicar totalmente. Conozco un caso de una persona que va a darse el cuerpo y se le sale y tiene que introducirlas de nuevo. Y en el tema de los enemas, mi esposa se hace el enema y le quedan dolores en los pies y malestar. Y también quiero preguntarle qué efectos secundarios tiene la salvia. Muchas gracias. A usted con mucho gusto. Pues si ya tiene unas hemorroides del tamaño que se le salen y se las introducen, el tratamiento es quirúrgico. Háganla operar. Hay un producto que se llama gel de caléndula y ustedes pueden hacer lo siguiente. Cogen la sábila, la pelan y esa sábila la parten en trocitos de dedo ya bien lavada. La meten a la nevera, al congelador, en un aplástico. Y todos los días sacan un trocito de estos y lo mojan con este gel de caléndula y lo utilizan como supositorio. Excelente para este tipo de problemas. Esa sería una opción. Lo otro, lo del enema. Y usted me pregunta, ahí están las hemorroides, el tamaño, ahí están. Entonces son tan grandes que se salen, hay que operarlas y demás. Es lo mejor. Pero durante el proceso, antes y después, puede hacer esto que le digo con el gel de caléndula. En el caso de los enemas, pues de pronto le puede caer mal el enema de café, pero puede hacer enemas con manzanilla, con caléndula, con anamú, con sábila, con linaza. Y con cualquiera de estas se puede hacer los enemas que dan muy buen resultado, no tienen nada que ver con la flora. Ahora que veo esta imagen, mire, supongamos que esa jeringa que ven ahí es la cánula para hacer los enemas. Y uno utiliza poca cantidad, porque uno está hablando de 300, 500 centímetros de agua. Esa es agua que llegará a esa parte final del intestino grueso. Porque la gente dice, no, es que acaba con la flora, eso no es cierto. Es que llega ahí a la parte final del intestino grueso. Es que mira, si muchos llegará hasta donde está la flechita. Miren, el resto de intestino es lleno de flora y demás, entonces no es que altere la flora. Y la salvia es un producto muy bueno, tiene propiedades astringentes. Se debe manejar con mucho cuidado, porque es de concentración muy alta. La salvia ayuda en problemas digestivos, se prepara la hoja seca, se prepara en infusión. No se debe tomar más de 15 días, pero es muy buena como depurador. Señor, se colgó, había una llamada desde la cárcel Peñas Blancas. Vuelva a comunicarse con nosotros, 01800127222, se colgó esa comunicación. Gracias. A propósito, en las cárceles también, saludos a tantas personas que están privadas de la libertad y que ven este programa como ven muchos otros, que por fortuna pueden tener ese contacto sano con la televisión y sobre todo con este tipo de programas. ¿Quién está ahora? ¿Quién está al aire? Dos quebradas. Catalina. Catalina, bienvenida Catalina. Buenas tardes Catalina. Buenas tardes, y muy especial para Iván y para el doctor Rojas, muy especial también. Gracias Catalina. Que son un par de bizcochos los dos. Bueno, para esta pregunta, el doctor Rojas me disculpa, pero se la voy a hacer a Iván. Él en enero hizo un programa muy lindo y nos habló de dos libros de autoayuda muy lindos que los estoy buscando desde enero. A eso estoy llamando para que él me cuente dónde se consiguen. El uno, no sé si es magia o la magia. Y el otro, los cuatro acuerdos. Entonces, pues, todo el mundo quedó feliz con esa conferencia tan linda que nos vio, pero yo no sé si a todo el mundo le ha pasado lo mismo que a mí, que no me he podido conseguir los libros. Entonces estoy aprovechando para que, qué dato nos puede dar. Usted tiene acceso a internet. Muchas gracias, y que tengan una buena tarde, que Dios los bendiga a los dos. ¿Las tiene acceso a internet fácil? Le pregunto. No, 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 soy tan pobre que no tengo ni computador. Bueno, pero no vuelvo a repetir eso, porque usted es muy rica, la sola sonrisa que se le nota, esa calidad en su voz, es de una riqueza enorme. Y un computador no hace rico nada. Y un computador, exactamente, una tableta o algo que ahora está fácil. Bueno, gracias, pues. Bueno, Chaito. Muchas gracias. No, yo creo que cualquier librería son libros... Muy fáciles. Muy fáciles de conseguir. Ese Cuatro Acuerdos es un libro muy popular, es un libro que ha sido muy leído, es muy pequeño y debe ser hasta bien económico el libro. El primer libro de los Cuatro Acuerdos, recuerdo, me lo regaló en Atlanta César, hace más de 10 años, pero por internet, yo lo he bajado muchas veces, por internet gratis, ese libro de los Cuatro Acuerdos. Y el de la magia también es un libro extraordinario, es un libro extraordinario, es un libro extraordinario. Yo lo compré por internet, me costó 8 dólares. Entonces, no sé si, seguramente en una librería, tendría que ir usted a una librería de Pereira, una librería, bueno, de una ciudad capital donde hay una más variedad, más grande variedad de libros y lo puede conseguir fácilmente. Y por eso le digo, y como dice el doctor Henry, que no repita y no diga que usted es pobre. Busque algo en algún sitio, que le presten servicio de internet, alguien que le preste una tarjeta de crédito o algo, y por internet lo puede comprar. En una biblioteca, 8 dólares, o en una biblioteca pregunte por esos libros. El de los Cuatro Acuerdos es un libro pequeño, es muy barato. No tome nada personal, no suponga, cuando vaya a decir algo, dígalo de la mejor manera y... Y todo, todo positivo. Bueno, no recuerdo yo cuáles son los Cuatro Acuerdos exactamente. Lo voy a buscar acá. Ya salió el Quinto Acuerdo también, del mismo autor, es un autor mexicano. Y es un libro tan sencillo y tan fácil de leer. Y ahí está resumida la vida. En esos Cuatro Acuerdos está resumido todo el proceso de la vida. ¿Por qué uno se complica tanto la vida con cosas, con lo contrario a esto? Es decir, no tome nada personal, y resulta que nosotros nos tomamos todo personal. Y nos mientan la madre, entonces yo, ya eso se volvió una catapulta en la vida. Y eso no es nada. Eso no es nada, es una frase más de alguien. No la conteste con cuatro piedras en la mano, como dicen las señoras, y la vida fluye. Con esos Cuatro Acuerdos, de ese libro extraordinario y maravilloso de un autor mexicano, la vida fluye muy fácilmente. ¿Tiene usted los Cuatro Acuerdos ahí? Ya me los van a... Ya los van a mandar, ¿no? Ahí tenemos una fiel televidente, a ver, Juliana, que nos diga cuáles son los Cuatro Acuerdos. Bueno, yo no sé si tenemos tiempo, creo que ya estamos llegando al final del programa. Un minuto, de pronto en un minuto le llegan los Cuatro Acuerdos ahí, a su correo. Mil felicidades para todos. Nosotros estamos tratando, y es una noticia que le doy, en el programa La Ruta del Éxito, durante cinco meses tuvo mucha audiencia, en Manizales especialmente, y en algunas personas por Internet, un programa que hacíamos aquí desde 95.1 Sonora. La emisora cambió de nombre, cambió de programación, el programa salió, pero estamos pensando hacerlo en Internet, en Internet, en la emisora manimesradio.com. Ahí están los Cuatro Acuerdos. Eso, eso. Ahí están los Cuatro Acuerdos. Sé impecable con la palabra. Acuerdos. No tomes nada personal. No adivines ni supongas. Y haz siempre lo mejor que pueda, lo máximo y lo mejor que pueda. Donde uno tuviera esto, la gente todo lo toma personal. Ah, sí, claro, es que sí, es que soy yo. Y todo lo toman personal. Lo otro, con la palabra, pues, ni qué decir todo el daño que hacemos. No, nada de vulgaridades y cosas gruesas, de grueso calibre, con eso hace mucho daño. Sé impecable con la palabra. Suponer. Todo el mundo supone. No, es que seguramente, claro, estaba con otra. No, es que seguramente que usted estaba allá. Y lo afirma. Y se inventan cosas. No, se empeliculan. Y con una seguridad. Y se inventan cosas. Después hay que pedir disculpas. Bueno, entonces les decía que les daré información más adelante, porque seguramente por manimesradio.com vamos a hacer el programa La Ruta del Éxito para todo el mundo. Doctor Jorge Enrique Rojas, muchas gracias. A usted, Iván, y a todos ustedes, muchas gracias por compartir este espacio. Ustedes, ojalá, vienen en YouTube, que está Jorge Enrique Rojas, que hice, ¿no?, para que miren todos los programas grabados, o buscando doctorrojas.net, también ahí van a tener esa posibilidad. Es un esfuerzo que nosotros hacemos realmente todos los días para estar al aire, y ojalá ustedes lo puedan utilizar al máximo. A las 11, repetición de Conexión Vital, aquí en Telecafé. Para todos, mil felicidades, muchas bendiciones, muchas gracias. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.